bueno otro vídeo más de que bueno de que yo estos pinceles y estos broches no los iba a comprar porque hay tanta negatividad en lo en la compañía donde se compra que no sirven que los mandan dañado que lo lavaron con agua y se se dañaron claro que vienen las recomendaciones cuando compras cada cosa con qué producto lo vas a lavar con qué producto lo vas a dar la limpieza para que no para que no se maltraten tus pinceles y entonces si llevas las instrucciones cómo se deben de limpiar entonces pues tus pinceles no se van a dañar porque mire este ya ya llevan casi un mes los limpio bien entonces no se han dañado así como los comentarios que yo vi y por poco no los iba a comprar porque yo pensé que bueno de que no nos servían no servían y que se me iban a dañar entonces cómo se limpian cómo se limpian estos estos pinceles la mayoría de las personas que suben vídeo bueno no te van a enseñar lo que nada más agárralo y limpia lo que diluyente inodoro que no sé qué cosa más pero es que no es lo suficiente no es lo suficiente hacen un cuadro y entonces dice no 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 así se hizo que lo agarraron como yo veo en otros vídeos lo agarran y le empiezan a dar y a dar y a dar y entonces y en realidad pues en realidad no no es así no es así que se hace sino entonces entonces venimos otra vez que con que se limpian estos pinceles yo lo que yo uso estoy usando son de esta de este producto que son diluyente de pintura que es un tiner de esta de esta marca de la mona lisa ese también me sirve bastante y esto es el condicionador que uso de la mona lisa que es un buen producto para para que mis pinceles queden bien mira están en buen estado así como los compré así mismo están que no se me han dañado entonces en el transcurso de que las personas que están iniciando en el arte de la pintura para hacer lo que les gusta la el arte pintar entonces sigan las instrucciones y si compran en una compañía en una compañía pues no no se dejen llevar por las no se dejen llevar por los comentarios negativos porque a veces eso ni es verdad o no los cuidan tal como se deben de seguir las instrucciones bueno gracias espero que les guste y que les haya que les haya servido de algo de cómo limpiar sus brochas y dice la las instrucciones como deben de seguir pues síguenos para que sus broches se sigan que sigan en buen estado como si fueran nuevos bueno gracias